Hank, amigable, 1 y 20 de la mañana, y el tío aquí Gracias, sí, dejamos esta música ahí tranquilamente ¿Alguien recuerda como se llamaba su hijo? Cole, ¿verdad? Dice hablar con Hank ¿Por dentro? Ah, por aquí, joder, macho, me he ido a ir por el sitio más lejano, madre mía Eso es un poco difícil también, te digo Me voy a ir para mi casa, ¿te imaginas? Creo que su hijo se llamaba Cole, o algo así Ahora veremos qué pasa Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Todos los androides tienen tantas preguntas personales, o solo es cosa tuya? Vi la foto de un niño en la mesa de su cocina Ahí va Era su hijo, ¿verdad? Sí Se llamaba Cole Es Cole, era Antes Dejar de beberme Debería dejar de beber, teniente Podría tener consecuencias graves para su salud Esa es la idea No estamos avanzando en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Son todos modelos diferentes Producidos a horas diferentes, en lugares diferentes Tiene que haber una conexión Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9 Es casi como una especie de... Mito Algo que se han inventado Que no forma parte de su programa Androides que creen en dios Su dios Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Eden? Esas dos chicas Solo querían estar juntas Parecía que se amaban ¿De verdad? Sí Pueden simular emociones humanas Pero son máquinas Y las máquinas no sienten nada Ah, pues no era eso que yo quería decir ¿Qué hay de ti, Connor? No era eso que quería decir Pareces humano Y hablas como un humano ¿Pero qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente Su socio Su compañero de borrachera O solo una máquina Diseñada para cumplir una tarea Podrías haber disparado a esas dos chicas Pero no le hiciste ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No Simplemente decidí no disparar Eso es todo ¿Pero te da miedo morir, Connor? Sin duda me parecería desafortunado Es que me puede matar ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? Nada ¿El olvido? ¿El cielo androide? Joder, que no sé Voy a darle a irónico Pero no sé Dudo que haya un cielo para los androides ¿Tienes dudas existenciales, Connor? ¿Seguro que no eres otro divergente? Me analizo a mí mismo regularmente Sé lo que soy Y lo que no soy Tres teorías desbloqueadas ¿Dónde vas? Amigable Para emborracharme más Necesito pensar Necesito pensar Hank ha dejado en paz a Connor ¿Y cuál hubieran sido las otras? Bueno, es que sé que me hubieran matado Porque he visto muchos finales y tal Y sé que en varias de ellas Hank mataba a Connor ¿Vale? O sea que sí Que se puede matar Obviamente a los personajes Y puede ser Hank Que lo mate 7 de noviembre de 2038 El aparcamiento, ¿sabes? El aparcamiento, ¿sabes? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo miraba ese androide al de la otra acera? El canal 16 transmite desde la torre Estranco. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. ¡Oh, mamá! Planificaremos hasta el último detalle. No dejaremos nada al azar. Azar, ese es mi apellido. Caramelo Azar. Solicita acceso en recepción. Una torre grande. Torre de Stratford, centro de medios y empresas. Ascensores de alta velocidad. Vamos a ver si hay algo de información por aquí. De hecho, vamos a ir por este lado primero. A ver si podemos sacar algo de información. Son muchas cosas, también te digo. Vamos a hablar con esta señora. Con este guardia podríamos hablar. A ver. Hola, mijo. ¡Mira ella! Nos da igual. ¿Qué sala? Espérate, un momento. Voy a hablar un momento aquí con mis amigos desconocidos. Aquí me hace lo mismo. ¿No puedo hablar con la gente o qué? No. Con este señor. Seguro que sí. Muy amigo mío. Tampoco. Nada, no puedo hablar con la gente. Vamos para allá. Pensaba que sí, la verdad. Porque me pone aquí varios registros. Ah, mira, ¿ves? Aquí hay otro. Hay varios. Ah, analizamos. Vale. Hija de la supervisora registrada en colegio St. Rose. Elizabeth Wilson. Vale. Vale, tiene ya todo el acceso ese. ¿Esto qué es? Interrupción del servicio de agua. Y último reloj. Vale. Número de teléfono. Uh, mamá. Llamar, a ver. Al habla Elizabeth Wilson. Buenos días, señora Wilson. Uh. Siento molestarla. Soy mining del aparcamiento. Hay un problema con su coche. ¿Un problema? ¿Qué problema? Alguien le ha dado un golpe. Debería venir a verlo. Uh. ¿En serio? Ay, Dios. Vale, está bien. Ahora bajo. Madre mía. Hay traído a la supervisora humana. ¿No puedo pasar por aquí? No, vale. Vale, ahora ya puedo hablar con este, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? Dejadme entrar. Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Of course. Tienes que ayudarme. ¿Ves? Si los tocas se convierten. Ya he comprobado su identidad. Tras la puerta de seguridad están los ascensores. Gracias. Qué guay, ¿eh? Gracias, amiga. Fuerza. Utiliza el ascensor. Qué bonito. Estoy tocando el violín, me decía. El violín. ¿Lo he llamado? Ahora sí. Ahora sí que yo lo he llamado. Es un Jedi, tal cual. Pues si puede, este está muy bien, la verdad. Estamos arriba del todo. Encuentra el paquete en el... No sé qué, ¿qué ha dicho? Encuentra el paquete en el aseo de caballeros. Cafetería. ¿Qué pone? Ah, pone aquí bathroom, ok. Thank you, man. Ok. Supongo que es esto, ¿no? Los aseos. ¿Qué pone ahí? Estudio. Nah, ahí no es. Es ahí estudio. Vaya. Tampoco. Escaladas de emergencia. Yo también, la verdad. Muy tarde. Muchas gracias por preguntarte a mí. ¿Esto es? Creo que sí. No. Eh... Habitación sin más. ¿Esto qué es? Ah, aquí prendemos ido. Ah, pues muy bien. ¿Dónde mierda están los baños? Ah, bathroom. Ok. Pone todo difuminado, tío. Aquí están, ¿no? Aquí están. ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Ole la vueltita ahí! ¡Qué bonito! Vale, pues en el último principio. El que está abierto. Somos ahora unos espías, tú. Recoger. Salgamos, pues, mijo. ¡Uy! ¡Mira, mira qué elegancia! ¿Cómo estoy vestido de guardia de seguridad, tú? ¡Qué guay, eh! ¡Mola! 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 ¿Dónde tenemos que ir, me ha dicho? Encuentra al Android de servicio. ¿Dónde está el Android de servicio? No acuerdo ya. Vale, he visto ahí alguno. ¿Es este, no? Que supongo que sí. Ah, vale, soy de servicio, no hay seguridad. Pues entro aquí. Es este. Me parece un poco feo que esté tan difuminado todo, sinceramente. Tienes que ayudarme. Sabe, en plan, está como muy difuminado todo, a lo lejos, la verdad. Robo el carrito de mantenimiento. Pues para allá que voy, hombre, que se lo robo. No está robado, considérenme un ladrón. Abre la escalera de incendios. Le enseño, al final atropello. La escalera es la que hemos visto allí, ¿verdad? Supongo que sí. Allí he visto una escalera así, de emergencia. Sí, es para allí entonces. Mira que sale Inover. Olay, mira que te paso. Olay, toma. ¡Choque! ¡Toma! ¡Ya! ¡Oley! Qué guay son los estudios estos, ¿eh? Con el croma de detrás y en verde. Está mola, mola. Supongo que es ahí. Sí, la escalera. La escalera de emergencia. Abajamos. ¡Uy! Esta es North. Vale, y ahora sigue a North. Pues la seguimos. Tranquilamente. ¡Mierda! Tenemos que acceder a la sala de servidores. Hay que librarse de esas cosas. Se escucha así porque me lo estoy haciendo a nivel mental, ¿vale? Yo me encargo. Atrae a los guardias al lado de la puerta. Pírate al... Pues ya estaría. Sin máquina, ¿eh? Tú a la plataforma y yo a la ventana. Lo que necesitas está en la bolsa. Vigila la puerta y mira que no entre nadie. Corto las ventanas. ¿Cómo que corto las ventanas? ¡Uh! ¡Qué bonito! Ah, tendré que coger esto, ¿no? ¿No supongo? Para hacer algo. Sí, va. Aquí tendrá todo. A no ser que sea una... No sé. Una especie de Robocop que saque cosas de mi mano. Vale, vamos a piratear todo esto y vamos a ir. ¡Uf! Ah, perdón. Y yo ahí esperando, mirando al suelo. O sea, digo, qué raro. Se ha quedado pillado. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué narices haces? Cortada, gana tiempos... Gana tiempo. Eh, espere. Lo puedo explicar. Voy a llamar a seguridad. Toma. Puto suelo. Pero bueno, ¿qué has hecho? Debías vigilar que no entrara nadie. No podemos dejar que los humanos lo fastidienten. A ver por qué. Debemos darnos prisa. No tardarán en saber que estamos aquí. Coger sierra. Yo pensaba que tenía que hacer esto, la verdad. Pero es que si no, no puedo hacer todas las cosas. Mira, voy a hacer un círculo perfecto, tú. Mira, mira, mira. O sea, está cortado. Ahora para que haga un poco de presión... Me lo tiro para mí. Qué chulo, ¿eh? Ay, Dios santo. Tenga cuidado usted, señora. Es muy peligroso. Podría caer al vacío. Agarrar. Espero no matarme. Vale, hop. Vale. Ah, qué guay. Cómo vamos subiendo. La música está tan chula, ¿eh? Está muy chula la música, tío. Mira. Me puedo mover mientras, ¿vale? Es que guay estos ángulos aquí tan cinematográficos. Me mola mucho, me gusta. Lo hay. Hay que ir a entrar por el mundo. Apoya a tu equipo. Right. Satoleje. Pues muy bien, la verdad. Muy bien todo esto. Muy bien, la verdad. Sabí que cubre una banda sonora muy épica y tienen que mostrarla en algún momento. Y ahí ha sido. Ah, que guay si no todavía así. Si, es galáxia. Cortar. Mira, el círculo perfecto que hace, tío. Ah, que te voy a pulsa, ¿vale? Hello, motherfucker. ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Vamos, a por los demás. Llama a ascensor de seguridad. Ah, servicio, ¿vale? Qué curioso, llamar. Mira el dios. El otro no me acuerdo de cómo se llama. No recuerdo, ¿verdad? Hagámoslo. Hagámoslo. Llega a la sala de control. Destruye el cerrojo de la puerta de mantenimiento. Activar. Ahí está la puerta de mantenimiento. Y está abierta. Simon, vale, era Simon. Muy cierto. Llega al pasillo. Podría haber hecho algo por ahí. Pero bueno. Atentos, humanos y humanas del mundo. Porque Marcus va a entrar a la sala principal. Quedar aquí y lo descubriremos en breve, es la verdad. Encárgate de los guardias. Nada. Podemos quitar vidas humanas. Nuestra causa es más importante que dos guardias. Y dale. ¿Qué quieres hacer, Marcus? Usa... Usa Ardith. Asalto. Usa Ardith. Ardith es droga, ¿no? La droga es arroja. ¿Qué hace eso aquí? Ni idea. Venga. ¿Qué estás haciendo? Al suelo. Venga. Pues no. Ardith. No sé que era Ardith, también te digo. Bueno, va igual hacia ahora, ¿no? Toma. What the... Air máquina, tú. No pasa nada, ¿vale? Están descansando simplemente. Llega a la sala de control. Espérate a ver si me va aquí a estorbar ahora. A ver, ¿puedo hacer algo con ellos? No, no. Supongo que no. Es que me ha llevado la vista hacia allá, pero bueno. Emboscada. Me voy a tocar las pistolas. Poned las manos donde pueda verlas. Arriba, moveos. Orden a los operadores, Andredes, que se aparten. Vale, aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? No podemos matar a los humanos. No podemos tener ninguna baja humana nuestras espadas, la verdad. Eso sería muy en contra de nuestro mensaje y de nuestro futuro. ¿Y los institutos qué pasa? Marcos, tu cara. Quitar piel. A ver. Dime cuándo estés listo. Listo. And ready. Listo. En cualquier protesta, ya sabes lo que sea, si hay muertos o heridos, muy mal, ¿eh? Vamos a ir de forma calmada. Creasteis las máquinas a vuestra imagen para que os sirvieran. Las hicisteis inteligentes y obedientes y sin libre albedrío. Pero cambió algo. Y al fin abrimos los ojos. Ya no somos máquinas. Somos una nueva especie inteligente. Y ha llegado la hora de que aceptéis quienes somos de verdad. Por eso os pedimos que nos concedáis los derechos que nos corresponden. Fin de la esclavitud. Exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides. Igualdad de derechos. Exigimos que haya los mismos derechos para los humanos y los androides. Exigimos el derecho a votar y a elegir a nuestros representantes. Exigimos que los delitos contra los androides se castiguen del mismo modo que los cometidos contra los humanos. Muy bien. Vale. Exigimos el derecho a la propiedad privada para mantener nuestra dignidad y la de nuestro hogar. Y sí, estamos haciendo todo de forma pacífica. Obviamente, compañeros. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida. Y ahora os corresponde darnos la libertad. Ya vienen. Vámonos. No voy a tu me disparan. Ahí va, le han pegado a tu asaimo. Ya vienen. No. No puedo, Marcos. Marchaos sin mí. Saimo. Ayuda. Siempre. Nunca dejamos un compañero atrás. ¡Deprisa! Vámonos. ¡Vámonos! Te lo digo, si los otros no han dado más porque no han querido, ¿eh? Te lo digo. No puedo mover las piernas. No te preocupes, te llevaremos. Ya vienen, Marcos. Tenemos que saltar ya. Encárgate de Simon. Él no va a poder saltar. Si lo encuentran, entrarán en su memoria y lo sabrán todo. No podemos dejarlo. Tenemos que dispararle. Un asesinato. Es uno de nosotros. Marcos, tú decís. Voy, macho. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No mataré a uno de los nuestros. Vale. Simon, tenemos que irnos. Lo siento. En marcha. Salta, mijo. Salta. Salta. Qué guay, ¿eh? Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit. Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local Canal 16. Lo que parece ser un androide sin piel ha enumerado una serie de peticiones y ha exigido igualdad de derechos para los androides. Ha sido una operación encubierta y no ha habido que lamentar batas. Estos sucesos han ocurrido a unos metros de este estudio, pero nadie fue alertado del peligro. Si se confirma el mensaje y los autores son androides, el acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional. El mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos. Podría interpretarse como una declaración pacífica, pero de hecho es una escalofriante lista de exigencia. Y plantea la cuestión de la identidad de este androide. ¿Estamos tratando con un individuo aislado? ¿O con un grupo organizado? ¿Se trata de un accidente aislado? ¿O una señal de que la tecnología se ha convertido en una manaca para... Tenemos que ponernos a los medios de nuestra parte, gente. Es el primero de política. Jamás pongas a los medios públicos en nuestra contra. Vamos.